Casi 800.000 euros en el polémico festival PAC, que no son las siglas de Pedro Alberto Cruz, o eso nos dijeron, sino de proyecto de arte contemporáneo. De 2007 a 2009, en apenas dos años, la Consejería de Cultura de Murcia llegó a gastar más de 20 millones de euros solamente en promoción cultural. Casi 800.000 euros en el polémico festival PAC, que no son las siglas de Pedro Alberto Cruz, o eso nos dijeron, sino de proyecto de arte contemporáneo. En 2009 se gastaron 3 millones de euros en la campaña Murcia No Typical, más 600.000 euros solamente en el lema, Murcia No Typical. Esas tres palabras nos costaron a todos 600.000 euros. Ese mismo año participamos en la Bienal de Venecia, en la cual llevamos solamente un artista murciano. Un solo artista murciano que nos costó a todos casi un cuarto de millón, 240.000 euros. En 2010 se gastaron 3 millones de euros en que el equipo de Fórmula 1 Hispania pusiera una pequeña pegatina en el costado de los vehículos. Un millón de euros en patrocinar dos regatas. 4,4 millones de euros en la MTV. Gente de este gobierno ha llegado a dormir en Nueva York en habitaciones de hoteles de lujo que valían 2.000 euros la noche. Durante años hemos estado acostumbrados a este tipo de políticas. Grandes proyectos en los que se han gastado cantidades ingentes de dinero para mayor propaganda y para mayor gloria de una mínima élite política y cultural. En un sistema así todos hemos visto como los amiguetes de turno, los familiares y los trepas son los que más alto llegan en la cadena trófica. Los que llegan más arriba. Mientras que nosotros seguimos esperando aquí abajo a que se haga algo con nuestra cultura. Porque mientras se gastan todo ese dinero, nuestro dinero, se han ido reduciendo en ocasiones a cero los presupuestos de las escuelas de música, de bandas, coros, títeres, teatro, las bibliotecas. El asociacionismo murciano que tan bien ha funcionado y que tantas cosas estaba haciendo, malvide la autogestión abandonada a su suerte. La gente preparada, la gente con formación y talento y la cultura de base han sido miserablemente ninguneadas. Por no hablar del patrimonio, el yacimiento de San Esteban, los restos arqueológicos de la sierra minera de la Unión, la huerta de Murcia o lo poco que ya va quedando de la huerta de Murcia. Podemos debatir acerca de qué modelo cultural queremos. Podemos debatir acerca de qué es la cultura y en el círculo de cultura lo estamos haciendo. Pero hay algunas cosas que no hace falta debatir. Hay algunas cosas que no hace falta debatir. Escándalos como estos que cualquier persona con un mínimo de sentido común, cualquier persona que no sea el cómplice, el amiguete o el sobrino de algún mandamás, cualquier persona decente considera escandalosas. Porque son de vergüenza. Los responsables políticos de estas barbaridades deberían caerse de la cara de vergüenza. Estamos hartos. Hartos. Queremos un cambio. Que no pueda haber nunca más vivas de la cultura. Que no pueda haber nunca más vivas de la cultura o de lo que sea. Despilfarrando nuestro dinero a dedo. Queremos concursos públicos, presupuestos participativos, cargos revocatorios. Queremos cosas muy sencillas en las que todos, una amplia mayoría social, estamos de acuerdo. Y ya no nos vale ese cambio que nos pone delante el bipartidismo cada cuatro años. Como una zanahoria. Ya no nos engañan más. Necesitamos un cambio profundo. Un cambio de verdad. Que la política se haga desde abajo. Que la política se haga desde aquí. Termino. Lo importante es que cada cual, como pueda o como quiera, haga algo. Desde el mundo de la cultura, de la educación, de los servicios públicos, como estamos haciendo aquí hoy. Desde todos los ámbitos. Tenemos que hacer entre todos algo distinto. Si no queremos que las cosas sigan igual. Pero algo que sirva. Algo con posibilidades reales de cambiar las cosas. Ese algo no es Podemos. Ese algo somos nosotros. La gente. Ese algo somos Podemos. Gracias. 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 Gracias.